Hola chicos, buenos días. Vamos a repasar, vamos a estudiar esta vez, eliminación de oraciones. ¿En qué consiste la eliminación de oraciones? La eliminación de oraciones básicamente consiste en escoger de un grupo de oraciones, de un conjunto de oraciones, escoger la que menos tenga concordancia con las demás. Cuando digo concordancia no significa que el concepto en sí, que esté escrito ahí en las oraciones esté mal. No, simplemente es que un concepto no está de acuerdo o no está acorde al contexto de las demás oraciones. En eso consiste la eliminación de oraciones. Puede haber ahí alguna oración, algún ejercicio que puedes encontrar un enunciado, una oración que no tenga nada que ver con el tema que estamos hablando. O mejor dicho, que esté mal escrito. Aunque es muy extraño, muy extraño que tú encuentres un tipo de eliminación de oraciones por mal escritura. No existe eso, no existe. Simplemente es lo que acá se trata de evaluar, lo que acá se trata de reforzar es la comprensión lectora y sobre todo la construcción gramatical de oraciones o de textos. ¿Está bien? O sea, que tú puedas tener, que tú puedas ir analizando la concordancia que existe entre las oraciones que se te presentan. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los objetivos principales de la eliminación de oraciones. ¿Listo? Que tú puedas tener concentración a la hora de desarrollar estos ejercicios. ¿Ya? Y esa concentración, esa capacidad que tú tienes de desarrollar o de saber cuál es la oración que se va a eliminar, lo puedas poner en práctica en tus lecturas, en tu comprensión lectora, en tu plan lector. ¿Ok? Eso es un poco el objetivo. Muy bien, entonces a continuación te voy a presentar un pequeño, un pequeño mapa conceptual referido a las oraciones eliminadas. Disculpa. ¿Listo? Es simplemente lo que te decía, eliminar una oración que por alguna razón interrumpe la correcta comprensión del texto. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, te repito, no es que sea una oración mal escrita, sino que es una oración que puede tener información verdadera, pero que en cierta manera no encaja dentro de la oración. ¿Listo? Los criterios, existen tres tipos de criterios que ahora lo vamos a reforzar con unos ejemplos. ¿Listo? Hay la inatingencia, la redundancia y la contradicción. La inatingencia es pues la información ajena al tema tratado. O sea, te ponen una frase, te ponen una oración, te ponen un enunciado que no tenga, mejor dicho, que no tenga nada que ver con el conjunto de oraciones. La redundancia se puede repetir la información, no necesariamente con las mismas palabras, sino con otras palabras, pero con la información, con una información igual. ¿Listo? Y la contradicción es una información contraria a una o todas las oraciones. ¿Ok? ¿Listo? Tengo en cuenta entre la inatingencia y la contradicción. La contradicción de repente se te presenta también un tema real, o sea, un tema o una información real, pero que no tiene nada que ver con las oraciones que están presentes. ¿Ok? Esa es la contradicción. Y en la inatingencia también se te puede presentar de repente un tema que tú estás explicando, pero se te presenta ahí un tema que está alejado de toda la información. ¿Listo? Ahí hay un poquito de, ahí hay un poco de parecido entre la inatingencia y la contradicción. ¿Listo? Aunque la contradicción es una información contraria, ¿no? La otra es información ajena, diferente. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para que tú tengas en cuenta. Por ejemplo, en la inatingencia, dice, es eliminar la información cuya, perdón, eliminar la oración cuya información no mantenga una unidad con lo desarrollado por los demás. Por ejemplo, tenemos ahí cinco oraciones. Dice, la paz que desde hace días anhelaban los vecinos, por fin llegó. ¿Ya? Dos, la discoteca que diariamente les causaba malestar fue clausurada. Muy bien, si tú te das cuenta, entre las dos primeras hay cierta relación. La paz de los vecinos con una discoteca que molestaba todo el tiempo. ¿Listo? Tres, los turistas visitan con frecuencia los centros de diversión. Vamos a ver acá. Los turistas y los vecinos no tienen nada que ver. Es más, las dos primeras oraciones están contando una experiencia. La paz, el silencio en el vecindario llegó porque clausuraron una discoteca. La frecuencia de los turistas a los centros de diversión como que no tiene sentido. ¿Listo? Te das cuenta. Es una información cierta, es una información verdadera, pero que no encaja dentro de la oración, dentro de este conjunto de oraciones. Vamos a ver los otros dos. Fue cerrada por no contar con licencia de funcionamiento. Bueno, se refiere a la discoteca, me imagino. Y la cinco, además, deberá pagar una multa de ocho mil nuevos soles. Te das cuenta. Entonces, hay toda una cronología, hay todo un proceso de la paz de los vecinos relacionada con el cierre de la discoteca, que además no contaba con licencia y además, por último, va a pagar una multa. ¿Ok? Todo es un proceso, todo es una narración de un evento, mientras que el número tres, pues, simplemente está haciendo referencia a un gusto por los turistas de manera particular. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente, el ejercicio, o perdón, la oración tres va a ser eliminada. ¿Ok? Entonces, eso se llama inatingencia, es poner una oración cuya información no mantiene la unidad con lo desarrollado con los demás. ¿Sí? Date cuenta. Vamos a ver, fíjate bien en este caso, para que cuando hagamos el contradictorio, también veas cuál es la diferencia. ¿Listo? Muy bien. Caso número uno, o criterio número dos, perdón, la redundancia. Se repite la información en una oración. ¿Listo? Ya te dije, no con las mismas palabras, pero sí con una información o con palabras diferentes que, en cierta manera, está reflejado en otra información. Por ejemplo, dice, Egesipo Morecu fue un gran puentista y poeta francés. ¿Ok? Publicó un periódico satírico denominado Diógenes. ¿Hasta ahí? ¿Listo? Hasta ahí, normal. Estamos hablando de un gran poeta, Egesipo Morecu. ¿Listo? Publicó un periódico satírico denominado Diógenes. ¿Listo? Satírico, burlón, irónico, no, este, muy fino para atacar a su, de repente a los políticos, a otros personajes también. ¿Listo? Listo. Otro. Sus poesías están en un volumen titulado Miosotis. Ya, otro. El cuatro fue un gran literato y, por último, murió en el año 1838. Muy bien. Entonces, pues, si tú te das cuenta, en el número uno y en el número cuatro hay una información repetida. En la primera nos están diciendo que fue un gran cuentista y poeta francés. Eso tú lo puedes resumir que fue un gran literato, pues. O sea, el ser un gran cuentista y un poeta ya, pues, ya es ser un gran literato. O sea, una persona metida y moída, ¿sí? Ya comprometida con la literatura. Entonces, pues, ya es un gran literato. O sea, si te das cuenta, si ves bien, en la número uno y en la número cuatro se está repitiendo. Entonces, ¿cuál sería la oración que deberemos eliminar? En este caso, la que tiene una información más general. Por ejemplo, fue un gran literato. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, pues, en la primera también nos están dando el nombre del autor, ¿listo? Y dos géneros o dos subgéneros literarios que nos están, de forma particular, perdón. ¿Está bien? En cambio, en la cuatro es más general, ¿no? Es más general. Un gran literato, pues, puede haber sido novelista, puede haber sido, este, cronista, no sé. ¿Listo? Entonces, pues, en la uno simplemente nos están definiendo el nombre del autor y qué géneros, qué géneros, este, fue especialista. ¿Listo? Muy bien. Entonces, número cuatro. Acá es redundancia. Este caso es de redundancia. Y, por último, el criterio número tres ya es contradicción. Atención acá. Me tiene que achicar las palabras porque no entraba. La información es mucho más grande. Dice, nos permite eliminar la oración cuya información contradiga a una o varias ideas presentadas. ¿Listo? Atención acá. Uno. Un país denuncia a otros de hacer uso de las armas biológicas, es decir, atacarlos con virus y bacterias que producen graves enfermedades. Puede hacer eso, puede pasar eso. Entonces, nos están contando un tratado internacional. Dos. En realidad, las armas biológicas no afectan la salud. Solo es una exageración informativa estratégica en tiempos de guerra. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahí. Medio raro esa información, pero vamos a ver. Vamos a seguir. Tres. Ya en la antigüedad, los ejércitos sitiaban las ciudades y contaminaban las fuentes de agua de sus enemigos con cadáveres descompuestos. Dice, ajá. Entonces, la uno y la tres están relacionadas al uso de ataque con virus y bacterias ya a la población. ¿Listo? La uno, la tres, la dos, no. No sé en qué sentido te puede tener. Dice, en realidad, las armas biológicas no afectan la salud. Solo es una exageración informativa estratégica en tiempos de guerra. Ya, medio rara esa información. Vamos a ver las otras, ¿ya? Número cuatro. En la actualidad, se sabe que las nuevas armas biológicas pueden provocar enfermedades tan graves como la fiebre amarilla o hasta la sífilis. Ajá. Estamos hablando, entonces, en la uno, en la tres y en la cuatro, están hablando de armas biológicas de manera particular en algunos casos y poniendo ejemplos en algunos otros casos. ¿Listo? Y en la cinco. Si todavía no se ha usado abiertamente es porque ningún ejército quiere arriesgarse a que el enemigo responda de igual manera. Claro, es que es un tema, es un tema bien comprometedor, ¿no? En el tiempo de guerras, a usar armas biológicas. Ahora, bueno, ahora esto del COVID es un caso, ¿no? Es un caso muy particular, ¿no? Alguien está haciendo la guerra al mundo entero. Alguien le conviene de que muera gente. ¿Por qué? Por algo será. Por algo será. Como dice, como decía por ahí un gran filósofo, decía, nada es casualidad en esta vida. ¿Sí? ¿Listo? Nada es casualidad. Todo tiene un plan, todo tiene una organización, todo tiene una cabeza detrás de todos los eventos en la historia del mundo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, igualito acá. Entonces, pues, regresando a nuestro tema, el número dos es la que no tiene un concepto muy claro. En este caso es contradictorio. ¿Listo? Si tú te das cuenta, ya, no es que esté mal escrito la oración, sino que la información que está dentro, que contiene la oración, es una información contradictoria. O sea, está contradiciendo todos los demás, todas las demás oraciones. ¿Ya? Dice, en realidad las armas biológicas no afectan la salud. Solo es una exageración informativa estratégica en tiempos de guerra. Medio rara, es bien extraño. O sea, las armas biológicas no es que no afecten la salud, afectan y mucho. ¿Ya? Y no es una exageración. O sea, es una realidad. Es una realidad. ¿Listo? Entonces, es una amenaza también, ¿no? Creo que todavía no se ha utilizado. A menos esto del tiempo de COVID, creo que no. Pero bueno. ¿Listo? No se ha utilizado todavía. ¿Listo? Entonces, pues, la número dos es la que tiene la información contradictoria. Te das cuenta con el primer criterio y este tercer criterio. Fíjate, tu trabajito es fíjate, analiza cuál es la diferencia entre el primer criterio de oraciones eliminadas y el tercer criterio. Ahí te puedes dar cuenta cuál puede ser. ¿Listo? Ya, entonces, pues, es simplemente esto, las oraciones eliminadas. Yo te pido, por favor, que hagas la tarea de la página 132. ¿Ya? Página 132. Ya, este... Vamos a estar, este... Vamos a estar desarrollando. Lo presentas por el Alexia y, pues, vamos viendo, ¿no? Cómo nos va. ¿Listo? Cómo nos va y lo presentas y ya te estoy mandando tu notita por a través del Alexia. ¿Listo? Desarrolla, por favor, tus ejercicios de esta página 132. ¿Ya? Y me lo estás mandando. Así como siempre te pido, por favor, estudia, repasa, revisa tus apuntes, investiga, utiliza todas las herramientas que puedes utilizar, internet, no sé, otros libros, todo lo que tú puedes tener en la mano, investiga, por favor. Tienes una herramienta muy poderosa a tu mano, ¿sí? Que es el internet y que puedes aprovecharlo para sacar toda la información necesaria a vida y por haber. ¿Listo? Muy bien. Te dejo entonces. Ya nos vemos en clase. Chao.